El mensaje de Nazarena Vélez a cinco años de la muerte de Fabián Rodríguez. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto de su ex marido junto a Tiago, el hijo que tienen en común. Para Nazarena Vélez y su familia el 24 de marzo no es un día común. La actriz perdió a su marido, Fabián Rodríguez hace cinco años y desde entonces dejó un enorme vacío para la actriz y sus allegados. Este domingo, la madre de Tiago, el hijo que tiene en común con su expareja, recordó el día que lo encontraron sin vida en el piso 23 de la productora. Jazz, ubicada en Palermo, a cinco años que decidiste partir, deseo tu paz eterna y que desde el cielo sigas abrazándolo así de fuerte, publicó Vélez en su cuenta de Instagram. La muerte de Rodríguez fue trágica y tras la autopsia la familia de Vélez descubrió que su muerte fue producto de un suicido, algo que soqueó por partida doble a la actriz. La conmovedora y trágica publicación superó de inmediato los 20.000 me gusta y se llenó de mensajes de aliento para la productora y su familia. Vive junto a vos y tu hijo, Dios bendiga a tu niño, hermoso mensaje de amor y felicidades por la fidelidad al recuerdo de quien amaste. Son algunos de los mensajes que recolectó. Fue sobre finales de 2018 cuando Vélez se animó a revelar una emotiva historia sobre su hijo. Cuando poco después de la muerte de su ex marido llevó a Tiago a la tumba donde yace su padre, Titi quiso ir al cementerio porque no recordaba dónde estaba su papá. Me dijo, ando quiero que vengas vos porque vas a llorar, ni Lucas, ni nadie que vaya a llorar. Quería vivir su experiencia, ver qué le pasaba, relató Vélez. Quien acompañó al niño ese día fue Leandro Camani, quien fue novio de Vélez desde fines de 2017 hasta mediados del 2018. Le pidió a Leandro que lo acompañara, y así fue. Cuando salieron yo salí corriendo a buscarlo, se había emocionado y entendió que su padre estaba ahí. Y es muy fuerte, reveló Quebrada.